Mi escrito dice exalcalde, pero siendo Luisito, este servidor, algunos compañeros alcaldes, once a mayor, always a mayor. Así que al alcalde de Bayamón, alcalde de alcaldes, Ramón Luis Rivera, padre. A los distintos miembros del gabinete constitucional, a los invitados especiales, para mí es un orgullo estar aquí hoy, donde hace muchos años laboré en el Senado por San Juan y hoy me place pasar día a día frente a este recinto por el lado sur y ver cómo en ambas caras o en ambos lados, norte y sur, se ve el mejoramiento y la construcción de facilidades importantes que no son otra cosa que el mejoramiento de todo el distrito capitalino y por eso me enorgullezco, además de agradecer la invitación a esta importante actividad, me enorgullece darle la bienvenida a la ciudad capital en la que ubica este excelente distrito capitalino. Agradezco esta invitación que me extiende el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, para compartir con ustedes la inauguración de esta obra en este distrito capitalino. Ya el pueblo de Puerto Rico y nuestros visitantes constaban con el paseo de los presidentes, la galería de los gobernadores, la plaza de San Juan Bautista, el monumento al holocausto y ahora tienen la plaza de la democracia para su uso y para su disfrute. Este remozamiento de la plaza no solamente incluye la plaza San Juan Bautista, que ya fue inaugurada, o el paseo de los presidentes o el monumento a la policía, sino también incluirá otras plazas que hoy están siendo remozadas, como la plaza de los leones y plaza del maestro próxima a inaugurarse, la plaza en honor a la mujer puertorriqueña a un costo de más de un millón de dólares que se inaugurará también durante este año, al igual que el resto de las facilidades y dependencias administrativas de Cámara, Senado, Superintendencia y la Oficina de Servicios Legislativos. Esto que ustedes ven es la historia de nuestro pueblo, es la historia de nuestras instituciones, por lo tanto, hay que preservarlas para el disfrute de próximas generaciones. Aquellos que tenemos el privilegio de servir en este entorno, debemos sentirnos orgullosos cada día más de que podamos legarle al pueblo una institución en la que se garanticen sus derechos democráticos y ciertamente sus espacios físicos. Podemos decir que este proyecto refleja la voluntad de hacer obra por el bien de nuestra gente, refleja un sincero interés en preservar lo nuestro y mantenerlo en buen estado y refleja un alto grado de dedicación y aprecio por el que hacer público. Todos estos atributos son los que buscamos en los oficiales que elegimos para llevar las riendas de la gestión gubernamental. Asimismo, son atributos que resaltan en la persona a quien muy meritoriamente dedicamos la inauguración de hoy. Me refiero al eterno alcalde de Bayamón, don Ramón Luis Rivera Padre. Ramón Luis sirvió en la poltrona municipal durante 24 años de gran prosperidad para Bayamón, pero su servicio al pueblo puertorriqueño y a la democracia americana data de muchos años, de mucho antes. En los años 50, Ramón Luis formó parte de las tropas que hicieron frente al ejército de Corea del Norte. Posteriormente sirvió como soldado de ocupación en Alemania. En el 1968 fungió como asambleísta municipal y en el año 72 fue electo representante a la Cámara por el distrito 6 de Bayamón, Guaynabo. Cuatro años más tarde sale victorioso en la contienda por la alcaldía de Bayamón. Desde el 1976 hasta el 2000 se dedicó a trabajar incansablemente por convertir a su pueblo en una ciudad de primera. Se destacó por enfocar su gesta en el fortalecimiento y el desarrollo de la economía municipal y por fomentar actividades recreativas y culturales. De otra parte, implementó uno de los programas más ambiciosos en el área de la salud en aquel entonces y logró asimismo proveerle servicio de agua potable a los sectores rurales del municipio, como también desarrolló un programa de embellecimiento y ornato para fomentar la protección del ambiente y la reforestación de dichas áreas. Entre sus obras más importantes se encuentran el reconocido Parque de las Ciencias de Bayamón, la emblemática alcaldía, el complejo residencial para personas de edad avanzada conocido como Ciudad Dorada, la ciudad Torito en honor a José Miguel Agrelot, el Paseo de los Artistas, el Museo Francisco Oyer, el Archivo Histórico, los Teatros Braulio Castillo y el Francisco Oyer y la Biblioteca Municipal Filar Barbosa. Cada gobierno tiene la responsabilidad de atender los niños y atender las personas mayores. Siempre pensé en eso, que el administrador de turno, el legislador de turno, el gobernador de turno, el representante de turno, tenía que tener en mente que debemos atender primero nuestros niños en cuanto a educación se refiere y a todo lo que sea para echar para adelante a ese niño para que se convierta en un buen ciudadano del país que vivimos. Y por otro lado, atender las personas mayores, que muchas veces los hijos en Puerto Rico nos olvidamos de nuestros padres. Y el gobierno carga entonces con una responsabilidad de atender a aquellos que sirvieron bien a Puerto Rico y que ya hoy tienen mayoría de edad. Y eso ha pasado aquí con este gobierno y con esta legislatura, tanto Cámara como Senado, que han servido bien a aquellos que necesitan, a aquellos que necesitaban esa ayuda en ese momento cuando para Puerto Rico prácticamente estaba viviendo un momento de crisis donde hasta el gobierno no. Prácticamente hacía sus puertas al pueblo cuando le dieron la orden aquella de cerrar el gobierno y dejar a la gente en la calle. Por eso es que yo me siento sumamente orgulloso de mi gobernador, de mis legisladores, de todos aquellos que han contribuido para que este pueblo siga cambiando y tengamos ya una economía fortalecida. Los riqueños en la isla y en los estados ya estamos unidos por nuestra cultura, por vínculos familiares. Es hora de que también estemos unidos por el poder del voto. Creo que estamos todos conscientes de que entrando en un nuevo siglo, en el siglo XXI, ya es hora de que decidamos nuestro centenario dilema del estatus político, que nos limita tanto en nuestro caminar para lograr las aspiraciones que todos tenemos como pueblo. Esa oportunidad la tenemos este día 6 de noviembre, cuando vamos a participar de un plebiscito que tiene y reviste extraordinaria importancia para el futuro de nuestra isla. Cada puertorriqueño en unión a su familia debe preguntarse si desea mantener el actual estatus territorial que es responsable de ese déficit democrático o si habremos de superar esas limitaciones para emprender un nuevo camino hacia un destino de mayor democracia y mayores oportunidades para todos los hijos e hijas de esta patria puertorriqueña. Esa es la gran decisión a la cual nos enfrentamos este próximo 6 de noviembre. Y esa es la gran oportunidad que se nos presenta para poder forjar nuestro futuro. Esa oportunidad no la podemos desperdiciar. Cuando los puertorriqueños llenemos ese déficit democrático a nivel federal, podremos reclamar y proclamar a cuatro vientos que disfrutamos a plenitud los beneficios y las virtudes de la ciudadanía americana completamente. Y es por eso que desde esta Plaza de la Democracia, todos aquí, hacemos un llamado a nuestro pueblo para que este próximo 6 de noviembre demos un paso al frente con verdadera fe y optimismo con el porvenir de Puerto Rico. Con la misma fe y optimismo. Y don Ramón Luis me acompañaba la semana pasada visitando una serie de municipios en el norte supervisando obras. Con la misma fe y optimismo que yo veo a Ramón Luis, como si fuera un nene de 15 años. Todos los días buscando lo mejor para su gente, asegurándose que nadie se queda fuera de lo que es el deseo de todos los puertorriqueños de que podamos gozar a plenitud de los derechos plenos y completos que como ciudadanos americanos nos hemos ganado. Seamos todos de la escuela de Ramón Luis y exijamos nuestros derechos como nos corresponde como ciudadanos americanos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Debidamente firmado el documento y queda oficialmente inaugurada la Plaza de la Democracia. Los exhortamos a que disfruten y cuiden de ella. Este lugar es de todos nosotros. Los exhortamos a que disfruten y cuiden de ella. ¡Suscríbete al canal!